¿Qué es lo que se llama? Escuche Negro 100% Oye, los negros que están aquí dicen cierto orgulloso de ser negro Oye, vamos arriba Oye, y los negros de color dicen cierto orgulloso de nuestro color Arriba, está abajo Ya, ok Entonces el tema es que sean negros O blanco, todo el mundo tiene que sentirse orgulloso Listo Oye Negro 100% Negro El negro está abajo Oye, y los negros que están aquí Oye, y los negros que están aquí Oye, y los negros que están aquí Negro al 100% Vengo por fuera, negro por dentro Negro, que es negro, me siento De mi poder, no pudo un momento Negro al 100% Vengo por fuera, negro por dentro Recipro, que es negro, 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 que Entonces yo cante un drama en mi fronza Y por lo tanto, cabellate y forma de hablar con lo que digan los demás No va, se te cae el cubo, se pone el cubo, entonces a ti te hace como a ser Acerca, aca te actúas Negro al 100%, negro por fuera, negro por dentro Negro que el riesgo al viento, que el dolor no dudo un momento Negro al 100%, negro por fuera, negro por dentro Negro que el riesgo al viento, que el dolor no dudo un momento Negro así es, sabroso así es, animoso, contagioso como en los pies Negro así es, así es, anuloso, contagioso como en los pies La alza en la región, muestran por un lado, desde el centro de la tierra Y por lo tanto, cabellate de la tierra como en los pies Y para negro soy, tengo yo, no hice a todos los pies Trajen un postillo para pecar un camarón Trajen un postillo para pecar un camarón Y para el agua así es, sabroso así es, animoso, contagioso como en los pies Negro así es, si te loräge así es, animoso, contagioso como en los pies Negro al 100% Negro por fuera, negro por dentro Negro que el riesgo al viento, que el riesgo al viento Y por lo tanto, cabellate de la tierra como en los pies Negro al 100%, negro por fuera, negro por dentro En el momento, en el momento, en el momento En el 100% si yo soy bien Y en el momento, en el momento, en el momento Que como nosotros, mucho, para poco De todo esto es un futuro alcohamento Soy mi caso, mi poderoso Tengo un vino muy sencillo y amoroso Es por mi sueño, es por mi lucha En lo que es más, en mi sotén, mi identidad Y sin parar, en el mundo de lo que más Mira la sabe, si no hay ola, es por mi universo Y, por mi, si no es más Otra cosa manaje, supongo lo que más El otro chico adversito En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento, en el momento En el momento, en el momento Y en el momento Y por mi sueño, no, 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 no En el momento, de lo que más Usted muere la duda Y yo soy mucho el gol Un libro encendiente Un libro en el momento 22PEJOS Lo que llaman Al 100% Que no funcion No funcion No funcion ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!